Cuando llegó la orden de rescate Nadie podía imaginar que hoy no iba a terminar como cualquier otro día Vinimos a salvar la vida de dos soldados americanos heridos Y ahora estamos atrapados en esta ratonera Esperamos Así básicamente la pregunta es lo creemos Esperamos, esperamos que sí Bueno pues va a haber una película española Bélica, lo que se entiende bélica De guerra, muy bien hecha Formalmente muy bien hecha En modesta parte muy bien interpretada Muy bien dirigida Y bueno, algo a lo que no estamos acostumbrados Que es que cuando tú dices Haces una película bélica en España La gente a priori puede pensar Bueno a lo mejor es un poco chapuja Bueno pues van a ver que no Que es una película, una gran película muy bien hecha Teníamos tanta ayuda, la verdad que había Yo sentía muy poca responsabilidad Sabía que en el momento en que hiciéramos algo mal en pantalla Alguien que había estado allí iba a venir a decirnos Cómo había que corregirlo Así que en ese sentido yo lo que he estado es sobre todo Disfrutando del curro y jugando Así que no he sentido mucha presión al respecto También es verdad que está inspirado O sea, esto es una película, es ficción Bebe de la realidad Pero no lo es O sea, a nosotros no nos pasa nada Somos actores, no somos militares Entonces bueno, para mí no hubo mucha presión Sabía que había alguien vigilando que todo estuviera bien Ha habido un poquito de la formación Hubo un poquito de físico Sí, pero lo más importante de la formación era Que pudiéramos sentirnos militares Saber qué siente esta gente Qué es lo que les mueve a irse a 6.000 kilómetros a jugarse la vida Esa vocación que tienen ellos Para nosotros que somos gente que desconoce totalmente el mundo militar Que somos de otra parte totalmente diferente Pues creo que eso era lo que se pretendía en la formación Más que el físico, que también era importante Porque fue un rodaje duro A nivel climatológico Y por supuesto físico Pero sobre todo eso Lo que puede llegar a sentir esa gente Ni idea No lo sé No lo sabía a nosotros tampoco Ni lo pienso Eso está más en gente Pues que tiene que hacer la pregunta Pero no Yo no Imagino que como nosotros Tú no haces un trabajo para que te emprendes O sea, tú haces una película Y si luego te sorprende Y dices Ah, pues has sido nominado Eh, ¿cómo? ¿cómo? No me jodas tal Qué guay, qué bien Pero no tengo idea No lo pienso Bueno, yo creo que es Que es un paso Que hay que pasar a todos los actores Que empezamos relativamente joven Con 20, 18 años Hay un punto que ya Dejas de hacer los papeles de adolescente Y pasas a hacer ya Papeles más de adulto, ¿no? Creo que eso es La ley de vida Le pasa a todos los actores Al igual que llegar a un momento Supongo que Robert lo sabrá Cuando llegas a un rodaje Y te dicen No, es que estos son los actores Que van a hacer de tus hijos Y dices ¿Verdad? Claro No, eso es ley de vida Y lo importante es que siga pasando Que siga habiendo trabajo Para que esa evolución pase De momento no Que yo sepa No No ha habido ninguna conversación Ojalá Y a mí me encantaría ¿Cuánto haces los protecidos? El protecido fue de 2009 No lo sé, la verdad Porque aprieto Y tiro para adelante Y voy Como puedo Y no pienso mucho Básicamente También es verdad Que el año pasado Tuve un volumen de trabajo Muy grande Y me he tomado Unas vacaciones bastante largas Para volver a estudiar Y bueno Viajar Y vivir mi vida propia Que llevaba mucho tiempo Sin vivirla Así que bueno Pues con páginas Hay que apretar Cuando viene el curro Porque esto es así No vienen las cosas Cuando te vienen bien Sino cuando les viene bien a ellos Y por lo general Es siempre todo a la vez Entonces Cuando no tengas nada que hacer Hay que estar formándose Y preparándose Y descansando Para cuando venga Otra vez la paliza Yo me llevo Las experiencias Que me han contado Los militares Experiencias Claro Experiencias que han tenido ellos allí Tanto situaciones complicadas Como situaciones divertidas Anécdotas Todas esas cosas Que un civil Jamás podría saber Si no conoces a un militar Pues a mí me han parecido Muy interesantes Porque es algo tan lejano a mí Que me costaba tanto imaginarlo Que cuando te lo contaban ellos Era como ¿En serio? ¿Eso pasa allí? ¿De verdad os ha pasado esto? Entonces todas esas anécdotas Me las llevo Me las llevo para mí Yo creo que el público Siempre está preparado Para recibir cualquier tipo de historia Creo que es más Que nosotros Estábamos preparados Para contarlo De pronto Se dieron los medios Se dio la productora Se dio el director Y se alinearon los planetas Para que esta historia Saliera a la luz Pero yo no creo Que el público Tenga que estar preparado Para nada El público es inteligente Y puede ver cualquier cosa ¿No? No hay que tener A veces le tenemos Como mucho respeto A algo que Que No hay que tenerlo tanto No hay que Creo que es nuestro amigo No es nuestro enemigo Bueno Porque tendrá algún interés Digo yo Si se hace una película Una serie Por ejemplo En el caso de televisión Se hace una Una serie Como Águila Roja Y la ven Seis millones de personas Y parece ser Que la Que la Que el rollo histórico Tiene tirón Y interesa a la gente Bueno Pues vamos a contar historias Historias de nuestro país Historias que pasaron Historias que Y en ese sentido Pues yo pienso Que esta película Cabe perfectamente En sus parámetros Es decir Es parte de nuestra historia Por lo que no contarla ¿No? Y además Si tiene interés Y hacemos una película Como la que hemos hecho Que es interesante Que es de acción Que está muy bien hecha Que es una peli de aventuras Pues mejor que mejor Si tiene que haberlo Es básico En cualquier película Si el espectador No empatiza con el personaje No va a entrar En la película Entonces Es importante que haya Una parte humana De los personajes Y creo que Que esta película Lo consigue ¿No? Si no contamos un poco Cómo son esos personajes Qué sienten Cómo se mueven El personaje No se va a sentir identificado Y no le va a atrapar La película Entonces creo que Esta película Tiene el equilibrio perfecto Entre las dos cosas Entre la acción Y la parte humana De los personajes Yo creo que no No, no es No es Vamos a ver Zona Hostil cuenta Un hecho real Acontecido en Afganistán Eso es lo que cuenta No entiendo O creo que no entendemos Qué polémica Puede traer eso Yo creo que no Es simplemente una película Que cuenta un hecho real Insisto Una película muy entretenida Y muy bien hecha Que cuenta Algo que ha sucedido A nuestro ejército No al ejército vecino A nuestro ejército Punto Ya está Sí, bueno Y todo el mundo Está en su derecho De opinar Cada uno que diga Lo que quiera Y por suerte O bueno Ya cada vez menos Pero tenemos que poder Decir lo que pensemos Entonces bueno Si a alguien le gusta Genial Y si a alguien no le gusta Pues genial también Sabes Tenemos que No pasa nada No se puede agradar A todo el mundo Tampoco Mucha arena Un gran ¿Pueden ser tres o no? Gran peli española De acción Trepidante y palomitas Vale Ya han dicho seis Dos palabras Que definan Que definan zonas Pues acción y aventuras ¡Ajotas! ¡Ajotas! ¡Asegurando mi faro! La madre que me parió